¡Hey colegas! Aquí Killen y estamos ya en el último capítulo del reto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en el último capítulo? Porque aparte de que ya se va a ver, ya se viene la BlizzCon, o sea, en unos días. Y es porque... ¿Veis que tengo muy poco oro? Y eso es porque tengo aquí... Joder, no las encontraba. Tengo aquí las dos fichas de... ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Qué paliza! Bueno, tampoco me he pegado tanta paliza. Oye, si te lo organizas bien, lo puedes conseguir. Así que vamos a conseguir el pase virtual de la BlizzCon y conseguir esas dos monturas que tanto me gustan. Y simplemente... Están bien, están bien. Pero simplemente saber que va a ser la única oportunidad de conseguirlas es como... Pues mira, mientras que voy subiendo reputación para conseguir más monturas y todo eso, pues oye, voy farmeando. Voy consiguiendo oro y listo. Así que vamos a abrir las fichas y vamos a canjearlas por saldo de blizzar. Mucha gente en todos los comentarios me está diciendo... Kylen, que la ficha solo son 13 euros. Que no... ¿Eh? Ah, vale, vale, vale. Nada, nada. Es que he visto saldo actual 13, saldo nuevo 23. Y es como... ¿Concho? ¿Solo 23? Nada, nada. Ha sido tontería mía. Y ya dije que si podía iba a pillar tres fichas, pero que lo veía súper imposible eso, ¿vale? Por el tiempo que juego y demás, que lo veía súper imposible. Por lo tanto, dije, pues oye, me voy a comprar mejor dos fichas y los 6 euros... No, los 4 euros restantes los pago yo de mi bolsillo, o sea... Pero lo malo es que blizzar no puede... No deja meter solo 5 euros en el saldo, sino mínimo son 10. Así que, pues nada, me he metido 10 euros. Y esos 10 euros, pues... O sea, lo que me sobre, que serán 6 euros, lo gastaré en cajas de Overwatch. O lo dejaré ahí para almacenar cuando me dé la neura y otra vez farmear oro. Pues no sé, ahí lo tendré y listo. Así que vamos a encajear la ficha por 13 euros. Exacto, 13 euros. Transición, incurs... Transición, no, transición. Y listo, ya tenemos 23 euros. Y ahora vamos a tener 36 euros que... Oye, voy a intentar farmear como una posesa hasta conseguir igual el Destiny, eh. Aunque, joder, lo que está subiendo la ficha del boom. Madre mía, lo que está subiendo. Pues nada, ya tenemos 36 euros de saldo. El ticket virtual vale 30. Así que ahora vamos a ir a pasar a lo que es la pantalla del ordenador. Así que, ¡cambio! Pues ya estamos aquí en la tienda de blizzard. Así que lo que tenemos que buscar es... El Destiny me tienta mucho, eh. Me tienta mucho. Es el pase virtual del ticket este de blizzard. Y le damos a comprar. Así que vamos allá. O tengo que ingresar los datos. Pensé que estaba logueada. Pero bueno, así que voy a loguearme. Pues ya estamos logueados. Y me ha salido esto. Así que vamos a comprarlo. Voy a poner ahí un esto para que no se vea el orden ni nada, ¿vale? Simplemente para que veáis que lo acabo de comprar. Y supuestamente ya tengo el pase. Me ha quedado 6 euros con un céntimo. Ese céntimo, pues... Bueno, ahí queda suelto. Que esos 6 euros, pues lo voy a dejar de momento ahí. Y supuestamente ya tengo el pase virtual. Por lo tanto vamos a canjearlo. Voy a cerrar el go para que se me regenere las monturas, por así decirlo. Y cómo lo compro ahora el pase. O sea, tengo ya el pase. Pero cómo lo canjeo, por así decirlo. Y bueno, ya que estamos que trae el pase virtual de la BlizzCon. Pues aquí exactamente lo pone. La ceremonia de abertura es tanto gratis para la entrada virtual. Experiencia de visionado mejorado. Todas las transmisiones de Sport. Pero lo que es para la entrada virtual es cobertura en directo desde todos los escenarios. O sea, que puedes ver todos los escenarios. Vamos, totalmente... Vamos, que puedes ver todos los escenarios. Osequios de juegos de la BlizzCon 2017. Que es lo que sí. En Heroes creo que es un NAS. En Overwatch sé que es un aspecto del mono de Wisdom. En WoW es las monturas que os estoy diciendo. Que es las que quiero. En Heroes creo que no sé qué es. En Heroes, ¿vale? Y en Heroes serán algunas cartas que no tengo ni idea porque al Heroes no juego. Canal de acceso completo de la BlizzCon. Todas las repeticiones a la carta con subtítulos en inglés. O sea, puedo ver todo lo retransmitido otra vez. Pues para ver lo de la expansión. Va a estar de primera porque voy a poder verlo las veces que quiera. O sea, eso mola que te cagas. Vídeos semanales previos a la BlizzCon. Pues vídeos semanales. Pues oye, eso me lo he perdido ya. Y 10€ de descuento en la bolsa de obsequios. No voy a comprarme la bolsa de obsequios, está claro. Así que esos 10€ de descuento pues no los tengo. Lo que más me interesa aparte de los obsequios de los juegos. Es esto. Todas las repeticiones a la carta. Con subtítulos en inglés. Para yo no enterarme. Pero bueno, tengo gente que me puede traducir. Así que podría haber vídeos próximamente sobre la BlizzCon. Y las novedades de los juegos de la BlizzCon. Así que vamos a ver si tengo ahora las monturas. Porque como no las tenga, no sé cómo canjear esto. Vale, sí, 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 sí. Vale, acabo de entrar en el WoW. Y me sale, tienes un objeto sin abrir en la colección. Así que abrimos. Y sí, 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 lo tengo, lo tengo, la montura. Sí, sí, señor, sí, señor. Tengo ya aquí la montura de la Horda. Uy, va, me he bajado, vale. Yo sí también soy lerna. Vamos a montarnos de nuevo. Como sabéis es doble. Porque si tengo algún amigo en grupo. Pues se monta justo aquí. Y esta flecha, voy a quitar el addon de esta flecha, macho. Y, ostras, tío. Cómo mola, cómo mola. Y cómo era, monte, especia, algo así era. No, cómo era el comando. Dios, no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo era de esto. Y para atrás también. Ay, cómo se hacía. A ver, a ver, ponte bien. Vale, está yendo boca abajo, ¿vale? El cepelín. Madre mía, qué locura. El comando supuestamente es este para hacer lo de disparar. Ahora, ahora, ahora. Joder, no me salía. What the fuck. Ah, vale, 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 vale. Ya sé por qué no sale. Porque tengo que estar en tierra para hacerlo. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué va a hacer el efecto ahí? Ahí, toma. El de la ali mola más el efecto que tiene. Porque es como varios disparos. Vamos a ver la montura de la ali. Dios, cómo bola. Bien, pues ya estamos aquí con la ali. Y de nuevo tenemos aquí el regalo. Que esta me gusta incluso más que la montura de la gorda, ¿eh? Fijaos vosotros que... Uy, bueno, soy un esqueleto. Estoy haciendo aquí lo de los esqueletos. O sea, lo de Halloween. Qué madre mía. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a quitar esto por aquí. Que tengo la interfaz hecha una mierda. A ver si me empiezo a colocar. Paradons y demás. Porque madre mía. Bueno, como veis la montura es esta. La de la ali no tiene ni globo ni nada. Es como los Zeppelin barcos que usan ellos. Y vamos a ver el efecto especial que tienen ellos. Que es... Bueno, vamos a copiar y pegar que he hecho ahí, ¿no? Esta, esta, esta. Es muy parecida. Pero esta hace como más... Doble disparo. Hace pum, pum. Mientras que el otro es solo uno. Porque hace como una carga y es un disparo más fuerte. Pues esto... Esto hemos conseguido el reto. Bueno, yo lo he conseguido. Pero bueno. Con lo que considero que vosotros me habéis estado apoyando. Y me habéis estado animando. Para conseguir el reto. Que no me desanimara. Que siguiera ahí... Intentando ir a por él. Y sí. Por fin lo he conseguido. Y como he dicho. Es montura doble. Como veis. Ahí hay otro asiento. Y una cosa que tiene así como guiño de aquí de la Ali. Es este. Que es la brújula del rey. Bueno, del antiguo rey de Wyr. Bueno, de... ¿Cómo se llamaba? Es que... Todo el rato lo mataba. Y no... No es el nombre. Varian, Varian. Concho, Varian. Si me lo sé. Joder. Qué idea de pinza. Eso sí. Voy a decir. Como corazón de horda que tengo. Mucho. Varian, Varian. Que sí. Que habéis tenido un montón de años a ese rey. Y yo lo respeto. Pero coño. Zuljin. También era el jefe de la... De guerra. De la horda. Y de ese. Todo el mundo se ha olvidado. O sea. A ese se murió. Se le hizo el funeral. Y a tomar por culo. Aquí. A este. Por cacho. Polvos de mierda. Se le está haciendo más guiños. Y más esto que la leche. Pero bueno. En fin. Se nota. Quien quiere. Blizzard. Que quiere más a la horda. Pero bueno. Que le vamos a hacer. Así que nada. Gracias a todos por apoyar. En esta aventura. En todo este mes. Que he estado ahí farmeando. Como una posesa. He estado siempre. Bueno. Siempre no. Más o menos. He ido poniendo mis progresos. En. En twitter. Y si queréis saber. Cómo he ido consiguiendo el dinero. Pues. He lo he ido diciendo. En el resto de los capítulos. Así que si queréis informaros. Pues ahí lo tenéis. Así que. Nada más. Que decir. Reto cumplido. Y hasta la siguiente. Agur.